Como un corredor que va a salir preparados, listos ya Si eso es lo que tú quieres, tú caminas a encontrar Sé que fácil esto no es, lo sé, con fuerza te has demostrar Con nuestra ayuda tú puedes contar Soy tan fuerte como León, mis alas de águila son La meta yo encontraré, con la marca al fin estaré No os voy a defraudar, mi aventura va a perdurar Con vuestra ayuda la voy a encontrar Todo yo lo puedo hacer, a lo que sea yo iré Algo no va a funcionar, un segundo me has de dar Más de eso os voy a enseñar, eso yo voy a limpiar Las algas recogeré, mucha fortuna os sacaré Tu talento especial vas a encontrar Yo sé que no vas a fallar Al final mi marca conmigo estará No dejo de intentarlo, el premio llegará A tu bebé dormiré, la ropa colgaré Las cajas te voy a llevar, a la abuelita ayudar Muy rápido voy a correr, no es problema lo sé Tendrá que encontrar su destino final Yo te voy a alegrar, tus plantas voy a regar La canción a componer, un instrumento tocaré Ricos pasteles comerás, todo esto ya es irreal Kildimar Crusaders, tenemos un problema Aunque la esperas, hora de ir al mar Para ayudas solo tenéis que llamar Ahora sé que nada podrá salir mal A la meta iré, iré, iré Iré, iré ¿Y qué vamos a hacer con esto?